Hola, buenos días. Buenos días, casi tardes ya. Equipo rectoral, decanos, vicedecanos, profesores, investigadores, estudiantes. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Ola Magna de la Facultad de Ciencias Físicas, donde hoy tenemos el privilegio de contar con un conferenciante excepcional, Sergio Boiso, jefe científico de Quantum Computing Theory en Google. Muchas gracias, Sergio, lo primero de todo, por estar aquí, por tener la amabilidad de pasar por Madrid, parte de este corto viaje que vas a hacer por España. Y esta conferencia, esta charla, como habéis visto, está organizada conjuntamente con la Facultad de Informática. Me acompaña el decano de la Facultad de Informática, Francisco López Fraguas. Y me acompaña también Luis Piñuel, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática, al cual también agradezco enormemente sus gestiones para que Sergio esté hoy aquí con nosotros. Luis va a ser el encargado de hacer una breve reseña de la trayectoria científica de Sergio, con lo cual, por ahí no me voy a extender mucho. Bueno, el hecho de que organicemos la charla conjuntamente con la Facultad de Informática, pues tiene todo el sentido del mundo, porque Sergio, como seguramente sabéis, y si no os lo digo yo, es complutense, complutense de pro, formado aquí, graduado en Ingeniería Informática en la Facultad de Informática. Y después desarrolló una trayectoria de posgrado en campos como la Física, las Matemáticas e incluso la Filosofía. Es decir, que para nosotros tiene todo el sentido simbólico que hoy, en esta charla de Sergio, pues reivindiquemos un poquito, ¿por qué no?, ya que estamos aquí, ¿no?, el talento complutense. Talento complutense que exportamos, como en el caso de Sergio, y además en este campo de la información cuántica, de la computación cuántica, pues ahí estamos especialmente fuertes en la universidad, en otros campos también. Pero, como digo, en ese campo hemos exportado talento como el de Sergio, como el de Nacho Firac también, que se estudió en esta casa. Pero también tenemos talento propio que tenemos propio y que atraemos, ¿no? Está por ahí, no sé por dónde está, David Pérez García, figura de primer nivel también internacional en este campo, de la Facultad de Matemáticas, al que, por cierto, aprovecho para felicitar por su reciente premio Ramón y Cajal de la Real Academia de Ciencias. Como veis, como digo, cuando digo primer nivel, es primer nivel. Y aquí en Físicas también tenemos el grupo de Miguel Ángel Martín Delgado, también pionero y puntero en este campo. Miguel Ángel no ha podido estar hoy aquí, bueno, ya le he transmitido a Sergio un poco su sentir por no poder estar, le coincidía con una entrega de premios, pero, bueno, representa también, pues, como digo, ese potencial en todo este área que tenemos aquí en la complutense. Así que, para nosotros, esta charla, pues, es, además de una charla excepcional y un conferenciante magnífico, pues, un motivo de orgullo complutense por todos, por todos los lados, por todas partes. Y, bueno, por mi parte, no voy a decir mucho más, porque el protagonismo aquí lo tiene y lo debe tener el conferenciante. Simplemente espero que disfrutéis de esta magnífica charla. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a chupar solo un poquito de cámara, pues, por supuesto, para agradecer a Ángel que haya organizado esto con nosotros, para agradecer que faltaría más a Sergio y a Luis, a todos los presentes, en particular los miembros del equipo rectoral, decano, y a todos los profesores, investigadores y estudiantes interesados. Y solo para recordar que hace exactamente año y medio, el 20 de marzo de 2020, estaba ya convocada, con unos meses de antelación, pues, una conferencia de Sergio Boixo. Y durante una semana, pues, aquello estuvo en un estado de superposición entre el puede venir, no puede venir, y al final, pues, el gato salió muerto y no pudo venir porque se nos vino encima lo que todos sabemos. Entonces, para mí, desde luego, es un placer que después de año y medio podamos tener aquí a Sergio, a quien le doy la más calurosa bienvenida. Muchas gracias. Hola. Es para mí un verdadero placer presentar a Sergio Boixo, a quien conozco desde hace 30 años, cuando iniciamos nuestros estudios de Ingeniería Informática en esta universidad. Sergio, perdonadme que le tutee por la confianza que le tengo, es una de las personas más inquietas y curiosas que conozco, y su trayectoria personal y académica así lo demuestran. Hace 30 años iniciamos nuestros estudios de Informática y un año después empezó a simultanear los estudios de Ingeniería Informática con los de Filosofía primero y poco después con los de Matemáticas también. Recuerdo a Sergio por aquel entonces, aprovechando cualquier trayecto de cualquier medio de transporte, para leer de manera compulsiva libros, tanto de estas tres disciplinas como de los más diversos temas. Y, bueno, como dato anecdótico, me gustaría contaros que a primeros de los 90, uno de los destinos más intrigantes y exóticos que podía haber era la recientemente desaparecida Unión Soviética. Y, bueno, pues Sergio no se pudo resistir y la visitó en el verano del 92, para lo que tuvo que aprender ruso, ya que era la única manera de poderse comunicar en ese territorio en esa época. Bien, unos años después, cuando terminó los estudios de Ingeniería Informática, se marchó a Alemania para trabajar primero en el Banco Central Europeo y después como consultor en varias compañías del sector financiero. En lo que, bueno, pues podríamos considerar una trayectoria profesional ortodoxa de un ingeniero en informática en esa época. Ya en el año 2000 se aproximó a la inteligencia artificial, gracias a un trabajo en una recientemente creada compañía alemana que se dedicaba al procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, síntesis de voz, algo que hace más de 20 años resultaba más novedoso si cabe de lo que puede resultar hoy en día. Un par de años después, recuerdo haber tenido una conversación con Sergio en el que manifestó su interés por dejar la industria y volver a la universidad para iniciar estudios de doctorado en física y en concreto en el área de computación cuántica. Recuerdo también haber analizado con él los obstáculos que nuestro sistema impone a las personas que aparentemente cambian de disciplina o que no siguen un camino directo hacia el doctorado. Afortunadamente, bueno, pues lo acogieron en la Universidad Autónoma de Barcelona y gracias a una beca de la CAISA, pues pudo finalmente empezar sus estudios de doctorado en la Universidad de Nuevo México. Después de finalizar el doctorado, bueno, pues ha trabajado en algunos de los centros más prestigiosos, en el Caltech, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de California del Sur, hasta recabar en Google, donde, bueno, pues como ha dicho el decano, actualmente ocupa el cargo de jefe científico del área de Quantum Computing Theory y donde hace un par de años se hizo casi mundialmente famoso por la publicación de un artículo del Nature, del que nos hablará, entre otras cosas, en la charla. Sergio, me alegra enormemente que tu curiosidad innata y tu pasión por el conocimiento te hayan llevado tan lejos y que hayas aceptado nuestra invitación y que estés hoy aquí con nosotros. Gracias. Hola, se me oye, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Ángel, a Paco y a Luis, sobre todo, por invitarme y por organizar todo esto y gracias a vosotros por venir. Y, bueno, pues os voy a hablar de computación cuántica, claro, que es a lo que me dedico desde hace casi 20 años y voy a hacer una pequeña introducción y voy a hablar del estado actual de la computación cuántica. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la gente de Google, que es la que hace la mayoría del trabajo del que os voy a hablar. Ahí tenéis una foto pre-COVID, no nos hemos podido volver a juntar así desde hace tiempo, ¿verdad?, como en todos sitios. Y estos son sus nombres. Hay algunos más actualmente que no están en esa foto, ya os digo, porque con COVID no se ha perdido. Bueno, pues la computación cuántica tiene que ver con computación, claro, y aquí tenéis imágenes de máquinas de computación desde el ávaco que se remonta a Mesopotamia hace 5.000 años. Este es el mecanismo antiquera griego. La máquina de bagage, que es bastante más sofisticada, no se ha ido a construir, pero realmente lo que formaliza la computación, tal y como lo entendemos ahora, es la máquina de Turing, este es Turing, en 1937. El concepto de máquina de Turing universal y esta es la primera máquina de Turing universal de NIAG en 1945. Esta ya es una máquina que puede hacer lo que se entiende por cualquier cómputo, incluyendo los cómputos cuánticos, de hecho, ¿no?, que los hace más lentos, creemos, pero en principio todos los que puedes computar, lo computo en una máquina de Turing. Formalizado, ya os digo, en 1937. Otra rama que obviamente influye en la computación cuántica, aparte de la computación, es la rama de la física cuántica. La física, bueno, o la mecánica cuántica, física, química, mecánica, cuántica en general. Esta es una foto de la conferencia de Solveig en 1927, donde tenéis a la mayoría de la gente que creó el campo de la mecánica cuántica. De hecho, en 1927, la mecánica cuántica ya se entendía, más o menos como la entendemos ahora, obviamente, videodesarrollos, pero la mecánica cuántica ya se ha establecida como la base de la física y la química moderna desde 1927, diez años antes de Turing. O sea, que es una disciplina antigua, más antigua que la máquina de Turing, que se usa, pues, es la física y la química moderna, se usa en muchos campos, corroborada por miles de experimentos. Y es cierto que tenemos una idea de que la mecánica cuántica es complicada y un poco esotérica, pero es la física y química normal. Y aquí tenéis, por ejemplo, a Einstein, que es verdad que no le gustó nunca la mecánica cuántica, a Marie Curie, que tiene los premios nobeles. Tenemos a Planck, donde está Planck, aquí a la Marie Curie, de la constante Planck. Aquí está Heisenberg, Miranda Schrödinger, o sea, todos los nombres de la mecánica cuántica que conocemos, ¿no? Ya os digo, formalizada en 1927. La mecánica cuántica nos ha dado gran parte de la tecnología moderna y, en concreto, como sabéis los informáticos y los físicos, este es las bandas de energía de un transistor. Y aquí tenéis los niveles de energía de Fermi. De hecho, los niveles de energía de Fermi creo que es una teoría anterior a este ingreso, o más o menos de esa época. Y como veis, aquí tenéis la H barra de Planck, que es ese señor de ahí, lo cual quiere decir que esto es una ecuación basada en mecánica cuántica. No tendríamos los chips, porque no tendríamos transistores, si no hubiera mecánica cuántica. Y eso ha permitido transformar ordenadores como ENIAC en los ordenadores con los que estamos familiarizados todos hoy en día, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una intersección entre mecánica cuántica y computación, porque sin mecánica cuántica no tendríamos chips y no tendríamos ordenadores normales, no tendríamos pantallas planas, no tendríamos láseres, no tendríamos un montón de cosas. Pero lo que ocurre es que las reglas de computación, las reglas, si queréis, de las máquinas de Turing, en el fondo son un poco parecidas, bueno, son las mismas que las reglas del hábaco. O sea, podrías tener una máquina de Turing universal con un hábaco. Es lento, pero se puede hacer, ¿no? Y en lo que consiste la mecánica cuántica es en juntar estas dos grandes revoluciones, la computación cuántica, es en juntar estas dos grandes revoluciones del siglo XX y usar la mecánica cuántica no solo para hacer los componentes de los ordenadores, sino para programar ordenadores en base a las reglas de la mecánica cuántica. Ya no son las reglas del hábaco, no son la lógica aristotérico-muleana, sino la lógica de 1927. ¿Por qué? Bueno, Paul Dirac, que es uno de los que estaba, de hecho, en el Congreso de Solvay, en esa foto, dice en 1929, y yo creo que esto se mantiene, que conocemos las leyes fundamentales, que son las leyes de la mecánica cuántica, de la mayoría de la física y toda la química, desde 1929. Cualquier molécula que nos interese podemos escribir una ecuación, se llama el Hamiltoniano, que representa esa molécula. El problema es que esas ecuaciones, los hamiltonianos, son fáciles de escribir y de entender, digamos, por lo menos si te dedican a esto, claro, pero no los podemos resolver. Y eso no ha cambiado desde 1929. Y lo que ocurre es que Dirac, perdón, Feynman, en 1982, se da cuenta de que si hiciéramos un ordenador con la lógica de la mecánica cuántica, podríamos resolver las ecuaciones de la física y las ecuaciones de la química. Y eso es lo que da el empuje, yo creo, fundamental hoy en día a por qué queremos hacer computación cuántica, por qué queremos hacer un ordenador cuántico, ser capaces de resolver la física y la química. No solo los casos puntuales que somos capaces de resolver ahora mismo, como a niveles de energía de Fermi, eso lo podemos resolver, es lo que se llama teorías Minfield, que son aproximaciones que funcionan bien en ciertos casos, pero en la mayoría de los casos no somos capaces de resolver estas ecuaciones. Sabemos, por ejemplo, que el oro es amarillo porque vemos que el oro es amarillo. Podemos escribir perfectamente un átomo de oro y el Hamiltoniano del átomo de oro, pero no somos capaces de calcular la transición de energía que nos da el color amarillo, algo tan sencillo como eso. Hay que ver el oro para saber que es amarillo, aunque la ecuación la conocemos perfectamente. Si hiciéramos un ordenador cuántico, podríamos meter el átomo de oro y nos diría que es amarillo. Ese es un ejemplo. Hay muchos otros, estos son solo en el ámbito de la energía, cosas que nos gustaría hacer si pudiéramos resolver, simular la química y la física mejor de lo que podemos hacer hoy en día. Hay ejemplos, pues hacer baterías con otros metales de transición que no fueran cobalticos o así, hacer catalizadores para plásticos, por acaso las más eficientes. Aquí hay un par de ejemplos un poco más concretos. Este es el modelo de Fermi-Habbar que creemos que tiene que ver con la superconductividad. Nos gustaría hacer superconductividad a alta temperatura para no perder toda la energía que perdemos en el transporte. A mí no me acuerdo, pero quizás un 20% de la energía eléctrica se pierde en el transporte. Entonces, si tuviéramos superconductores de alta temperatura, que hoy no sabemos hacer, porque no sabemos resolver esta ecuación y otras parecidas, pues podríamos ahorrar toda esa energía, porque un superconductor no perdería energía de transporte. Aquí hay otro ejemplo que es el proceso de Habbar, que se usa para crear fertilizantes, fijación de nitrógeno. Consume un 2% de la energía del mundo. Es un proceso muy antiguo. Es lo que impulsó la industria química alemana en 1800 y pico. Y, pues básicamente, se sigue haciendo igual que en aquel entonces. Necesita alta temperatura, necesita alta presión. Es poco eficiente energéticamente. Pero hay bacterias que son capaces de hacer fijación de nitrógeno a temperatura ambiente. No sabemos cómo. Si pudiéramos entender cómo hacen las bacterias y pudiéramos simular ese proceso, pues seguramente podríamos bajar el consumo de energía de un proceso tan importante como la fijación de nitrógeno para crear fertilizantes. Eso es, yo creo que, un poco, el camino a donde queremos ir con la computación cuántica. Ese es el sueño, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es esto de la computación cuántica? Os he dicho un poco de dónde viene, junto a estas dos áreas. Creemos que va a valer para hacer esta nueva revolución tecnológica, resolver un montón de problemas importantes, porque podremos resolver la química y la física. ¿En qué se diferencia? Quería explicar un poco más el concepto de lo que llamamos un quíbit. Y aquí hay un experimento muy conocido en mecánica cuántica, desde el vuelo de 1927, si ya se entendía, que es el experimento de la dolore del indígena. Imagínate que tienes un electrón, que es una partícula, y lo puedes hacer en principio con cualquier objeto, lo que pasa es que necesitas, para lo que voy a explicar, que se comporte cuánticamente, y eso quiere decir que lo tienes que aislar mucho del entorno, porque en cualquier interacción del entorno, cualquier ruido, hace que el objeto se comporte clásicamente, que es el problema de los órdenes cuánticos también. Pero si haces un electrón, si tienes un electrón y es suficientemente cuidadoso, y tienes una pared con dos rendijas, y empiezas a disparar electrones, como es una partícula, lo que tú pensarías es que el electrón va a ir por la rendija de la izquierda, y entonces chocará en la pared, más o menos en un montoncito en la izquierda, si ha ido por esa rendija, huiría por la rendija a la derecha, y haría otro montoncito un poco más a la derecha, porque ha ido por la rendija a la derecha. Pero cuando haces el experimento, este es un experimento de 1989 con electrones, aquí antes con fotones, con electrones es un poco más difícil, porque hay que aislarlo, pero bueno, en 1989, como veis, perfectamente, y efectivamente al principio lo que ves, cuando empiezas a lanzar electrones, es una partícula, ves puntitos en el detector donde ha chocado el electrón, es una partícula claramente, es un puntito. Pero en vez de tener tus dos montones, de la rendija a la izquierda y de la rendija a la derecha, cuando vas acumulando colisiones de electrones, lo que ves es varios montoncitos, no dos montoncitos, uno por rendija, sino un montón de zonas de amplitud alta, o zonas de luminosidad y zonas oscuras. ¿Cómo explicas esto? Si solo tienes dos rendijas, bueno, pues la explicación es que el electrón, cuando pasa por las dos rendijas, si no está interaccionando el entorno, si no hay ruido, se comporta como una onda, es la dobleidad onda-partícula, porque si se comporta como una onda, entonces tienes este patrón de difracción, vas a tener muchas zonas de intensidad donde las amplitudes se suman y zonas oscuras donde las amplitudes se restan. Y entonces lo que ocurre es que el electrón se comporta como una onda, aunque sea una partícula, tenemos que tener en cuenta, cuando se comporta mecánicamente la dualidad de una partícula, y eso quiere decir que para describir un electrón no lo puedes describir con la mecánica newtoniana y decir, este es simplemente su posición en su momento, bueno, sino que tienes que describirlo con la mecánica cuántica, y eso quiere decir que la manera en la que lo vamos a representar es con números complejos, lo cual se usa en el electromagnetismo también, porque son ondas. ¿Por qué números complejos? Pues porque las ondas tienen fase y representamos la fase como la fase, que es un número complejo, tienen amplitud y fase. Conclusión, la mecánica cuántica nos obliga a representar partículas como los electrónes con números complejos, y la idea es intentar hacer este tipo de cosas para hacer computación. De alguna manera, como el electrón se ha comportado como una onda, ha pasado por las dos rendijas a la vez para poder interaccionar, para poder hacer este patrón de diflación, como una onda que pasaría a la vez por las dos rendijas. O sea, que el electrón, a pesar de ser una partícula, ha pasado por las dos rendijas, y lo que queremos hacer es computación, donde, bueno, las rendijas van a ser distintas posibilidades de mi algoritmo, digamos, queremos hacer un montón de superposición, que es lo que se llama, donde hacemos como varias computaciones al mismo tiempo, y luego hacer que interfieran para obtener el resultado correcto. Entonces, ¿cómo se representa un poco la información en computación cuántica? Bueno, pues os he dicho que, clásicamente, si lo comparamos con la computación clásica probabilística, que es lo que más se parece, pues clásicamente tendríamos bits, que podemos pensar en ellos como las bolas del ábaco, que pueden estar arriba o abajo en este ábaco binario, y si queremos hacer computación probabilística, pues los bits van a tener probabilidades, es decir, van a tener una probabilidad de 0 y una probabilidad de 1, que van a ser números reales positivos que suman 1, porque son probabilidades. No hay probabilidades negativas. Pero si es un qubit, como un electrón que puede pasar por las dos rendijas a la vez, necesitamos números complejos, ¿verdad? Ya no es un número real, sino va a ser un número complejo con la amplitud y fase, que se representa, bueno, con un punto de una esfera, por razones que no voy a explicar ahora mismo. La cuestión es que es un número complejo. Y eso quiere decir que cuando hacemos puertas lógicas, matrices de transición, esto puede ser una puerta lógica probabilística clásica, de dos bits de input a dos bits de output. Y cuando mapeamos el input al output, pues podemos hacer una puerta lógica probabilística con estos números de aquí, van a ser la probabilidad de que el 0,1 vaya al 0,0, por ejemplo, en este caso sería un tercio. Y esta matriz de probabilidad que representa una puerta de dos bits probabilística tiene números reales positivos porque son probabilidades. Si hacemos lo mismo con la mecánica cuántica, vamos a tener una puerta lógica de dos qubits, este es el input, este es el output, la idea es la misma, el 0,1 puede mapear al 0,0, pero en vez de ser números reales positivos, ahora son números complejos y tienen fases. Y como son números complejos y tienen fases, pues es como un poco el teorema fundamental de la algebra. Hay cosas que podemos hacer con números complejos, resulta que no podemos hacer con números reales. Y entonces, como se hace la programación cuántica, digamos, es en vez de coger las matrices estocásticas de probabilidad clásica y juntarlas en circuitos probabilísticos, pues vamos a coger matrices, se llaman unitarias, que tienen números complejos, y las juntamos en las puertas lógicas cuánticas para hacer circuitos cuánticos. ¿Por qué nos molestamos en hacer eso? Bueno, pues por lo que os decía, Dirac nos enseñó que ya conocemos las leyes de la química y la física y Feynman dijo, si hacemos circuitos con puertas de este estilo, podremos simular la química y la física cuántica, que es la moderna, lo fundamental. ¿Podemos hacerlo con un ordenador clásico? Sabemos por experiencia que no, pero también hay cierta intuición de por qué no. Si queremos hacer una simulación probabilística con un ordenador normal, que es básicamente determinista, pues es relativamente fácil, porque lo que hacemos es mapear el 0, 1, 0, 0 con probabilidad de un tercio y seguimos esa trayectoria probabilística. Y luego queremos calcular el valor esperado de algo, que es lo que obtienes normalmente, pues hacemos un montón de cálculos probabilísticos con las cualidades adecuadas, tomamos la media, hacemos un millón de veces, tomamos la media, y eso nos da, eso es lo que se llama Montecarlo, y nos da una idea bastante buena de qué es lo que va a ocurrir de media, lo típico, ¿no? Y efectivamente esto se hace en simulaciones clásicas de Montecarlo, pues en muchos campos. En el caso cuántico, como tenemos números complejos y además, o sea, en concreto, positivos y negativos, no podemos hacer Montecarlo. Y si intentamos traducir la probabilidad, es que hay una manera de hacerlo, se llaman los caminos de Feynman, nos encontramos con que algunas veces vamos a tener, no son solo probabilidades positivas, sino algunas veces vamos a tener números complejos positivos y números complejos negativos, al intentar hacer la media, se anulan, que es lo que se llama el problema del signo, y no tenemos ni idea de cuál es el resultado correcto. O sea, que la computación probabilística se puede simular, como sabemos, con Montecarlo, con un ordenador normal, con una máquina de Turing, la computación cuántica, no. Pero si hacemos un ordenador cuántico, pues evidentemente estas son las puertas, por lo tanto, en principio, es la computación que estamos implementando. Bueno, y esto es un poco lo que quería contar de introducción, digamos, un poco rápida quizás, a la computación cuántica. Hay ahora mismo, pues, muchos recursos para el que quiera aprender más, incluso si alguien se es un poco experto, pues también, y en Google en concreto. Bueno, pues tenemos tutoriales, experimentos, algunos de los cuales voy a hablar, voy a hablar de dos, uno de ellos, por ejemplo, está aquí. Puedes coger el código, vas a esta página web, buscas Google Quantum Education, y encontrarás, pues, todos estos paquetes open source, que todo el mundo puede bajar y jugar con ellos. Y, bueno, pues, seguir tutoriales para aprender computación cuántica, simular los experimentos que estamos haciendo. Y tenemos también, bueno, pues, un paquete, este Open Fermion, tiene que ver con simulación química, lo que os decía que es la gran aplicación que queremos que tiene la computación cuántica, y tenemos otro paquete para hacer Quantum Machine Learning, para el que esté interesado. Una cosa interesante que os recomiendo probar, si vais a esta página, es ejecutarlo en collab, para que no estés familiarizado, eso quiere decir que, básicamente, no tienes que descargarte nada en tu ordenador, abres un navegador, pinchas, y se abre, bueno, pues, puedes ejecutar directamente el código desde tu navegador en la nube, sin tener que descargar nada. También tenemos un paquete de simulación de circuitos muy rápido, que es el más rápido del mundo, yo creo, para ya también investigadores, digamos, del campo, y para nosotros mismos, pero para que el campo avance, son herramientas que tenemos y ponemos a disposición de todo el mundo y damos, por supuesto, a la gente a colaborar. Ok, esto es un poco la introducción, y ahora os quería empezar a contar cuál es el estado actual, un poco, de la computación cuántica. Bueno, pues, una de las cosas que ha ocurrido es que tenemos ahora unos planes tecnológicos bastante realistas, por lo menos eso creemos. Y, en concreto, lo que quiero decir es que, bueno, tenemos ordenadores cuánticos experimentales ruidosos, que, como os decía, se interacciona un objeto con el entorno, como en el caso del electrón, se comporta clásicamente, pues, los ordenadores cuánticos que tenemos siempre, todo, o interacciona más o menos con el entorno, es imposible que se haga algo completamente, y, sobre todo, si quieres hacer computación, tienes que interaccionar en principio, porque sí tienes que poner instrucciones, ¿no? La cuestión es que tenemos ordenadores cuánticos, lo que llamamos ruidosos, que ya son capaces de hacer algunas computaciones formales, bien definidas, más rápido que los supercomputadores más grandes actuales. De hecho, son capaces de hacer algunas computaciones, no prácticas, cuidado, pero formalmente bien definidas, que tienen interés científico, que no se pueden reproducir con los superdemómetros más grandes. Eso es lo que llamamos las primeras computaciones postclásicas, a veces también antes lo llamamos quantum supremacy, ¿no? Bueno, esto ya ha ocurrido, os lo voy a contar un poco, y tenemos, pues, un mapa tecnológico para llegar a un ordenador ya sin fallos, ¿no? Hacer corrección de errores, que se llama corrección de errores cuántica, para conseguir hacer un ordenador donde, aunque esté interaccionado en el entorno, en base a corrección de errores, removemos la interaccionado en el entorno. La diferencia es que los ordenadores actuales ruidosos, como tienen ruido, se cuelgan, si quieres, o sea, fallan. Tienen ruido cuando un ordenador cuántico, como con el otro ejemplo, cuando interacciona en el entorno, colapsa la función en la que se llama. Es como que se colgara, y de hecho se cuelga, pues, en microsegundos, en millonésimas de segundos. O sea, claro, mismo estamos bastante limitados, obviamente, tenemos que hacer cálculos de microsegundos. Iremos avanzando, porque va avanzando, como de buenos somos, aislando del entorno, y a lo mejor en vez de 10 microsegundos, pues, en vez de 100 microsegundos, o 100 microsegundos, una milésima de segundos, pero siguen siendo computaciones muy cortas antes de que el ordenador cuántico se cuelga. Para evitar que se cuelgue, necesitamos hacer un ordenador cuántico con corrección de errores. Para hacer corrección de errores, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que, primero, hacer que nuestros qubits sean de mejor calidad de lo que son actualmente, reducir el ruido más de lo que lo estamos haciendo, y, segunda, pues, escalar, y en vez de tener ordenadores cuánticos como los que tenemos ahora, de 100 qubits, por ejemplo, pues, escalar hasta el orden de un millón de qubits, ¿no? Escalar es difícil, pero, de hecho, reducir el ruido es aún más difícil. Y, de hecho, la razón por la que, primero, hicimos una demostración postclásica y luego vamos a hacer, todavía no hemos publicado, un prototipo de qubit lógico, prototipo de qubit lógico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a demostrar que la corrección de errores funciona. Bueno, no lo suficiente como para que el qubit tenga una vida de días, pero sí para que tenga menos errores que sin corrección de errores, ¿está? Esto es más difícil que esto. Es más difícil hacer corrección de un prototipo de qubit lógico, aunque solo dure milisegundos o incluso microsegundos, pero, por lo menos, los errores bajan, que hacer una computación cuántica más potente, en casos muy específicos, de lo que puedes hacer con un ordenador cuántico. Vale, y no solo hemos demostrado esto, sino que, ya os digo, tenemos, bueno, pues todo un plan tecnológico bastante bien pensado, que creemos que es realista y pensamos que, pues, para 2029 puede que tengamos un ordenador cuántico tolerante a fallos y si tenemos un ordenador cuántico tolerante a fallos es cuando podemos realizar, digamos, el sueño de Feynman, ¿no? Empezar a hacer, pues, estas cosas que tienen que ver con, pues, mejorar el proceso de fijación de nitrógeno. Como veis, nos va a llevar tiempo, ¿no? Aquí hay mucha ciencia por el camino, muchos experimentos interesantes, pero nos va a llevar tiempo. De todas maneras, estamos en un momento, yo creo, bastante excitante, interesante, por lo menos en mi opinión, para la computación cuántica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, la gente que lleva tiempo haciendo computación cuántica, os diría, y de hecho, se lo acaba de preguntar a David, y él está de acuerdo también, que el campo está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos hace 10 o 15 años. Se lo acaba de preguntar a David, es verdad, ¿no? Hace 15 años pensábamos que no íbamos a estar donde estamos hoy en día. Hemos visto un progreso muy rápido en computación cuántica, y, por lo tanto, los que estamos dentro del campo, estamos, pues, contentos, ilusionados, ¿no? Creemos que va a haber aplicaciones científicas importantes en los próximos años, y, de hecho, quizás ya hoy en día, ¿no? Voy a contar algunos experimentos, pues, ahí, por lo menos, gente de materia condensada, uno de estos experimentos, pues, ellos lo han encontrado muy interesante, ¿no? Tenemos un mapa, un plan tecnológico que creemos que es realista para realizar un ordenador tolerante a fallos, que es el que nos permitiría realizar el potencial que realmente tiene la computación cuántica, y si realizamos un ordenador tolerante a fallos, pues, creemos que va a haber muchos beneficios, ¿no? Que vamos a poder hacer, resolver no solo una pequeña parte de la química y la física, como podemos hacer ahora, sino vamos a poder resolver, simular gran parte de la química, gran parte de la física, y si ya resolviendo solo teorías de campo medio, teorías aproximadas, hemos sido capaces de hacer semiconductores y chips y cosas así, y láseres y estas cosas, si conseguimos resolver gran parte de la química y no solo una pequeña parte, pues, creemos que vamos a tener aplicaciones industriales muy importantes. Ahora bien, siendo todo esto cierto, en mi opinión, también tenemos que tener en cuenta que todas las tecnologías, y no solo la computación cuántica, tienden a pasar por un ciclo de expectativas, que se llama el ciclo de Gartner, que quiere decir que, bueno, que al principio todos estamos bastante excitados, tenemos unas expectativas bastante altas sobre las tecnologías, pero, eventualmente, por lo menos, yo diría, en la prevención pública, más quizás en la prevención de los que nos digamos esto, las expectativas pueden ser exageradas, de hecho, tecnológicamente es lo que suele ocurrir con todas las tecnologías, y luego, pues, nos damos cuenta de que es más difícil de que nos pensábamos, y hay, pues, como se traduce esto, hay un valle de desencantamiento, ¿no? O sea, que las cosas seguramente sean más difíciles de lo que la mayoría de la gente piensa. Yo pienso que van a ser muy difíciles, o sea, que no sé si me describo el tema, porque no me hago la ilusión de que esto va a ser fácil. Todos los días es difícil. Pero en general, bueno, pues, sí es verdad que tiene un gran potencial, es cierto que es un momento, yo creo que excitante para la computación cuántica, pero no debemos perder de vista que seguramente pasemos, como todas las otras tecnologías, por un momento de desencantamiento, y nuestro plan, pues, como esperamos que esto ocurra, es seguir trabajando, seguir haciendo buena ciencia, seguir publicando experimentos importantes y realizar el potencial que creemos que tiene la computación cuántica. No nos queremos asustar, porque esto, como ocurre en inteligencia típica en estos campos, pues seguramente ocurra. Y también, supongo, nadie nos sorprenderá que digan, no os creáis todo lo que leéis en internet, depende de la fuente, ¿no? En un congreso, pues seguramente, sí, obviamente, en los congresos vas a tener información correcta y realística y moderada, pero, bueno, pues de vez en cuando podéis exagerar. Ok, una vez que hemos hecho un poco de control de expectativas, digamos, ¿cuáles son los qubits que usamos en Google y en algunos otros sitios? Bueno, pues usamos qubits superconductores. Esto es el qubit, básicamente, esto es una capacitancia, aquí hay una industria un poco extraña que se llama industria de Josephson y es un circuito superconductor con una industria no lineal. O sea, que fabricamos circuitos. La gente que se dedica a esto son básicamente, aparte de saber mecánica cuántica y estas cosas, pero son ingenieros eléctricos, ¿no? Bueno, y fabricamos también, pues, cables, ¿no?, por los que metemos nuestras señales para poder hacer estas puertas cuánticas que explicaba, que tienes de alguna manera que ejecutar una operación, ¿no?, hacer una transformación que es la puerta que tú quieres, pues, microfabricamos con tecnología superconductora, pues, cables para poner las señales, ¿no?, cables de control. Entonces, esto va a ser el quibio, es el cable de control. También hay que leerlo si va a ser un 0 o un 1 porque cuando lo lees colapsa la función de onda, como el electrón que si lo miras solo pasa por una rendija y queremos saber si tenemos un 0 o un 1 porque eventualmente queremos saber la respuesta a la computación. O sea, que también hay un cable aquí que es básicamente el cable para leer el estado de nuestro quibio. Y en conclusión, todo esto que es relativamente complicado y microfabricamos se comporta como un átomo artificial. O sea, la mecánica cuántica en un principio sí ideó para entender los átomos, ¿no? La gente no podía entender los átomos, no podía entender los modelos de átomos, no encajaban, no tenían ningún sentido desde el punto de vista clásico y se inventó la mecánica cuántica en principio para eso, para entender el espectro de radiación y cómo funcionan los átomos, cosas así. Esto es básicamente un átomo artificial que también se cuantiza, como se cuantiza un átomo. Ahora, está compuesto como de 10 o la 20 átomos. ¿Vale? Entonces, hemos conseguido crear un átomo artificial. ¿Por qué nos molestamos en crear átomos artificiales si tenemos átomos perfectamente buenos, naturales, y de hecho hay tecnología de computación cuántica de iones y cosas así, que usan átomos naturales? Bueno, en nuestro caso usamos estos átomos artificiales porque aunque tengan más ruido, porque es más difícil aislar un circuito entero que un solo átomo, tenemos más control. Y como queremos hacer computación, pues esto es un poco como el yin y el yang de la computación cuántica, quieres que no interaccione en el entorno y quieres hacer computación. Tienes que tener control, ¿no? Y siempre te estás moviendo en ese equilibrio. Los fotones suelen ser muy buenos como qubits, pero son difíciles de manejar un fotón. Estos interaccionan mucho más con el entorno, son más ruidosos, pero es más fácil hacer control porque podemos poner cablecitos y poner nuestras señales de microondas. Y de hecho, cuando veas lo que es un ordenador cuántico de verdad, pues tendrás, por lo menos, los experimentales de hoy en día, ¿no? tendrás, pues, un pequeño chip ahí abajo, como de un centímetro cuadrado, con esos pequeños qubits microfabricados. Podríamos fabricar muchos más, hacemos 50, 100 los que queramos, Pero podríamos microfabricar 2.000, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, una razón fundamental es que todavía son bastante ruidosos y nos estamos centrando más en bajar el ruido que en escalarlo y otra razón es porque no solo basta con fabricar el chip, sino que tenemos que hacer todo el sistema de control para hacer computación. Y entonces, pues, tenemos todos estos cables. Esto de aquí es una refrigeración de ilusión, el chip va a estar a 15 miliKelvin. La señal de control, pues, se generan estos FPGAs de aquí, FPJs, son señales de microondas y pasan por todos estos cables para ejecutar cálculos, operaciones, computaciones en el chip. Si escalamos, tenemos que escalar esto y, sobre todo, ya os digo, tenemos que bajar el ruido. Pero la razón por la que usamos QBs superconductores es que, bueno, por lo menos podemos hacer cables, podemos hacer FPJs, señales de microondas y hacer los cálculos que queremos. Si tienes átomos o fotones, pues, es otra manera de hacerlo, yo diría que un poco más complicada. Ok. Os decía que en el 2019, en la hoja esta de ruta, nuestra primera meta, digamos, era nuestra primera parada, fue en el 2019 hacer una computación posclásica, es decir, una computación muy especializada, no necesariamente práctica, pero que, pues, por primera vez somos capaces de hacer algo que no puedes realizar con un superordenador moderno. Es un poco una competición de David frente a Goliath porque tenemos este pequeño chip, bueno, luego alrededor hay un georífico de control y tal, pero compitiendo, pues, este pequeño chip de aquí, ¿verdad?, compitiendo con, pues, digamos, Summit, que era el ordenador superordenador más grande del mundo, ahora es el segundo. ¿En qué consistía esta computación? Bueno, pues, lo que queremos hacer en computación cuántica es ejecutar circuitos cuánticos, ¿no?, con puertas lógicas cuánticas, pues, básicamente, hacemos un circuito cuántico con puertas lógicas cuánticas que elegimos aleatoriamente. Las puertas cuánticas las hemos elegido al azar. Es un circuito que no hace nada útil, pero, pero es un circuito cuántico, O sea, es como si hubiéramos puesto a un mono a programar, digamos, el ordenador, o sea, y te da un circuito aleatorio. ¿Por qué un circuito aleatorio? Bueno, pues, porque son los más difíciles de simular, ¿no? Es una carrera de David Quintagoliad, si hacemos un circuito que haya, que está haciendo que es de factorización, bueno, pues, va a factorizar mejor un ordenador. No podemos factorizar números grandes, de hecho, factoriza es más fácil con tu móvil y con lápiz y papel, seguramente, porque son ordenadores muy ricosos. Tienen que ser computaciones muy especializadas y los ordenadores, los circuitos aleatorios son los más difíciles de simular. Entonces, la idea es, cogemos un circuito aleatorio, sabemos perfectamente qué circuito es, porque lo programamos al azar y lo imprimimos y decimos, este es mi circuito, esto es lo que quiero ejecutar. Y luego, como es una especie de computación probabilística, cuando lo ejecutas y mides tus qubits al final, estás sampleando una distribución. Vas a obtener resultados que son aleatorios, pero con una distribución aleatoria muy concreta que corresponde específicamente a ese circuito y a ninguna otra. Y entonces, la tarea computacional que queremos hacer es samplear esa distribución, es decir, obtener bits de ceros y unos, bits strings, que corresponden a esa distribución de probabilidad dada por un circuito aleatorio muy concreto. Y si estamos sampleando con nuestro pequeño ordenador cuántico experimental, porque es el cuántico experimental, algo que no podemos samplear incluso con el superordenador más grande del mundo, pues por lo menos aquí tenemos una computación bien definida donde por primera vez hemos llegado a un régimen que no se puede, a una simulación que no se puede hacer clásicamente. Yo te digo el circuito, tú sabes perfectamente cómo se hace, de hecho lo puedes hacer, lo que pasa es que tarda exponencialmente tanto tiempo que no es práctico realizarlo. Y eso es básicamente lo que hicimos. Esta es una foto de las X estas como enseñé antes en la imagen, son nuestros qubits, los X-Mons, y los cuadrados, los couplers que se llaman, que es como, bueno, controlamos los couplers para hacer puertas lógicas entre esos dos qubits. O sea que esto de aquí es un circuito donde este qubit puede interaccionar con este qubit a través de este coupler que también tiene un cablecito de estos que vienen de las FPJs. O sea que hacemos operaciones en un circuito que es básicamente de dos dimensiones, sabemos qué circuito es, nos sampleamos, comprobamos que estamos sampleando aproximadamente, con cierta aproximación, la distribución correcta y, bueno, no pudimos samplear y de hecho hoy en día se sigue sin poder samplear de esa distribución incluso con SAMED. Los algoritmos para samplear se han mejorado mucho, eso sí, desde que hicimos el experimento y las estimaciones actuales y creo que ya no moverán es que podríamos samplear a lo mejor algo que hicimos en el ordenador en este procesador cuántico en dos minutos pues llevaría a lo mejor 20 días en SAMED. Nadie lo ha hecho porque es difícil que te den 20 días del segundo ordenador más grande del mundo para samplear el circuito. Pero vamos, es una estimación yo creo que relativamente correcta. Por cierto, no tengo tiempo de explicarlo aquí pero los algoritmos que se usan para esto que son las redes de tensores, las mejoras que hay en redes tensoriales para resolver este programa tienen aplicaciones en otros campos bastante interesantes también y creo que eso lo veremos. Este año este experimento se ha reproducido dos años más tarde en USTC es un grupo en China bastante importante y con buena financiación. Esto quiere decir que no solo el experimento es reproducible sino la tecnología de químicos y superconductores es reproducible. Creo que tenemos una tecnología que funciona que podemos hacer no solo nosotros sino como tiene que ocurrir en física y en ingeniería otra gente también. Añadieron unos qubits más y por razones que tienen que ver con cómo funcionan las redes tensoriales pues hay estos qubits y hacerlo más simétrico el tiempo de sampleado en este caso serían unos ocho años para el sampleado que ya se hicieron en dos minutos. ¿Ok? O sea que este es el primer ejemplo de computación postclásica y bueno es un benchmark que además nos permite pues comparar procesadores y ese tipo de cosas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues yo diría que desde un punto de vista fundamental e informática digamos pues esto quiere decir que lo que se llama hemos puesto en entredicho experimentalmente la tesis de Schursturing la tesis extendida de Schursturing la tesis de Schursturing dice que toda computación la puede realizar con una máquina de Turing eso sigue siendo cierto esta computación la puede realizar con una máquina de Turing la tesis extendida dice que toda computación la puede realizar eficientemente con una máquina de Turing ¿verdad? Y creemos que eso no es cierto y bueno pues de momento experimentalmente vemos que no porque tenemos un pequeño chip compitiendo con el superordenador más grande del mundo el pequeño chip es bastante eficiente se amplía en un par de minutos y el superordenador más grande del mundo bueno nadie lo ha hecho pero creemos que tardaría de 20 días 8 años dependiendo del circuito ¿verdad? O dicho de otra manera pues de alguna el abaco y un superordenador pues pertenecen a lo que son máquinas de Turing pero clásicas pero un ordenador cuántico pues ya no es una máquina de Turing porque es un modelo de computación distinto lo cual para mí es bastante sorprendente eso lo aprendí en informática estudiando aquí cuando empecé a hablar de estas cosas es una de las razones por las que me dediqué a este campo y me pareció súper sorprendente que hubiera algo que no se correspondiera eficientemente a una máquina de Turing y para los físicos pues otra implicación es he insistido varias veces como en cuanto un objeto cuántico interacciona con el entorno y tal colapsa se comporta clásicamente hay errores el ordenador se cuelga ¿no? ese tipo de cosas es la parte complicada de hacer ordenadores cuánticos y bueno de hecho parte de la razón por la que la mecánica cuántica tiene esta fama de ser tan difícil de entender es porque cuando miramos a nuestro alrededor porque hay interacciones con el entorno constantemente los objetos tienen que comportarse muy clásicamente entonces una cuestión en física que lleva desde 1927 dando vueltas es donde está esta transición entre la cuántica y la clásica y bueno pues una básicamente este experimento muestra que esa transición es simplemente que interacciones con el entorno lo que no es que tu computación se vuelve suficientemente compleja y de repente ya la mecánica cuántica no se aplica o que tu objeto es suficientemente grande aquí estamos explorando más el eje de complejidad una de las ideas que han estado flotando en física digamos es no las funciones donde colapsan cuando son muy complejas cuando tienen demasiados grados de libertad y bueno pues este experimento demuestra que no aunque tengas 10 a la ¿cuánto era? 40 no 10 a la 17 grados de libertad sigue comportándose cuánticamente no vemos esta transición entre la clásica y la cuántica en complejidad ok este es el experimento que realizamos en 2019 reproducido como ya digo este año en USTC ¿qué otras cosas creemos que se pueden hacer? les voy a hablar de un par de ellas pero esta es como la idea general bueno hemos hecho circuitos aleatorios o sea que las cosas que tienen que ver con circuitos aleatorios pues creemos que son aplicaciones de la computación cuántica experimental actual la ruidosa la de hoy la del laboratorio y bueno eso no es solo sampler sino bueno sampler tiene que ver pues con números aleatorios certificación de números aleatorios quizás que son muy importantes en bibliografía un experimento que os voy a hablar se llama Otto que tiene que ver con entender como la información se extiende en sistemas cuánticos y eso a su vez tiene que ver con la granidad cuántica pues aplicaciones de modelos aleatorios de mecánica cuántica modelos de Spines y Bosse-Habart porque mapean muy directamente a lo que es el Hamiltoniano físico del chip las aplicaciones que realmente nos gustaría son aplicaciones fermiónicas o sea química y física la gran aplicación de la mecánica cuántica pero como no somos fermiones resulta en este sistema por razones que voy a explicar no son fermiones pues aquí mapear fermiones a nuestros Spines o Gussones pues hay una complicación por el medio y por eso la he puesto en amarillo porque hoy por hoy aunque estamos trabajando en esto mucho no sabemos hacer computaciones posclásicas o sea computaciones que no podemos reproducir de fermiones o sea de química en los programas cuánticos ruidosos y no está muy claro que lo podamos hacer antes de tener un ordenador cuántico tolerante a fallos es una línea en extinción abierta bueno todo lo es pero esta en concreto dudosa obviamente seguimos trabajando en eso pues porque lo que está en verde que son las cosas que podemos hacer tiene menos valor menos impacto que si pudiéramos hacer simulación química pues por supuesto tendría mucho más valor y mucho más impacto o sea que trabajamos mucho en esto pero no estamos seguros de que podamos realizarlo antes de un ordenador cuántico tolerante a fallos o sea en 10 años y luego pues más valor incluso sobre la simulación química o física si pudiéramos hacer programas clásicos programas de optimización o programas de machine learning clásico pues obviamente eso tendría incluso más impacto seguramente pero aquí lo he puesto en rojo porque si aquí no estamos seguros aquí estamos no somos optimistas no somos optimistas que un ordenador que un ordenador ruidoso actual pueda resolver problemas clásicos ¿verdad? ¿por qué? bueno porque los ordenadores clásicos son estupendos para empezar son unas máquinas maravillosas ¿no? y en este caso ¿por qué creemos? ¿por qué por lo menos pensamos que tenemos una oportunidad? porque tenemos un speed up exponencial es decir somos capaces de resolver problemas de química como decía al principio exponencialmente más eficientes con ordenadores cuánticos y aunque sean ruidosos y no estén en el mismo punto de desarrollo tecnológico evidentemente pues con un ordenador normal que es una industria de billones de euros etcétera por lo menos tenemos un speed up exponencial tenemos esta oportunidad de competir David Fuentagualiat ¿no? pero en problemas clásicos en general no tenemos un speed up exponencial nos encantaría pero la realidad es que no lo tenemos y como ni siquiera tenemos un speed up exponencial pues no somos optimistas de que podamos realizar aplicaciones prácticas clásicas con un ordenador actual de estos que se cuelgan en millones y más de segundos cuando tengamos un ordenador tolerante a fallos entonces pues seremos capaces de por lo menos intentarlo porque ahora lo difícil es que no podemos intentarlo hay que demostrarlo con lápiz y papel ¿no? y eso es no solo es difícil encontrar un speed up exponencial sino que además tienes que demostrarlo en lápiz y papel así que bueno quizás cuando tengamos un ordenador tolerante a fallos que ya no solo va a ser lápiz y papel sino que podamos hacer pruebas pues lo mismo encontramos un speed up suficiente no tiene esa exponencial aunque sea cuartico no es vale así que este es un poco el estado actual de cosas en conclusión creemos que hay aplicaciones científicas muy interesantes en los próximos años yo diría que ya las estamos haciendo y os voy a contar brevemente de un par de experimentos pero somos tenemos dudas ¿no? de que podamos hacer aplicaciones de química aunque hacemos experimentos interesantes y en problemas que son clásicos ni siquiera tenemos un speed up exponencial sigue mereciendo la pena explorarlo por supuesto hay que investigarlo etcétera pero no somos yo al menos no soy optimista ok bueno uno de los problemas que hemos publicado de hecho este año se lo ha publicado en breve en una revista de los problemas interesantes que ya se pueden realizar en los procesadores cuáles y experimentales estos que se cuelgan en millones de segundos pues tiene que ver con entender cómo la información se expande en circuitos cuánticos en circuitos clásicos es relativamente fácil le haces un bit aquí y ves más o menos cómo ese bit se transforma en el circuito en circuitos cuánticos pues precisamente para verlo los podemos simular el problema este famoso de Dirac pues es difícil saber cómo esa información se expande tenemos que hacer simulaciones y es complicado entonces eso es precisamente lo que queremos estudiar este circuito esto que tenemos aquí este diagrama es la representación de un circuito cuántico aquí tenemos nuestros qubits que evolucionan este es el tiempo en esta dirección parecido a un circuito clásico y vamos a aplicar puertas cuánticas esta es una puerta cuántica que se llama control C es una de esas matrices al principio muy concreta muy sencilla es 1, 1, 1 menos 1 es todo lo que es y luego vamos a hacer un circuito cuántico más complicado que es esto que representamos ahí como U que es un circuito cuántico aleatorio de estos mismos que usamos para la demostración del 2019 y luego hacemos una perturbación un efecto maripose digamos hacemos un flip de un bit luego deshacemos el circuito aleatorio hacemos esta otra puerta y medimos la conclusión es que queremos ver si esta perturbación este efecto mariposa en este qubit va a tener lo vamos a poder medir en este otro qubit o sea si la información cuántica viaja suficientemente rápido dependiendo del tamaño de este circuito y la distancia de estos dos qubits le da tiempo a viajar a la perturbación desde aquí hasta aquí ya os digo esto es entender cómo la información se extiende en circuitos cuánticos y tiene aplicaciones por ejemplo en gravitación cuántica se supone que los circuitos los modelos aleatorios cuánticos son modelos de agujeros negros por ejemplo bueno pues este experimento lo realizamos ahí podéis ver los resultados y de hecho en uno de los links que ponía antes podéis bajar el código y hacer simulaciones de circuitos pequeños y lo que vimos experimentalmente es lo siguiente OTOC es como se llama lo que estamos midiendo aquí que decir out of time order correlation no importa mucho pero es la medir si la perturbación de aquí ha llegado hasta acá y aquí estamos midiendo pues este este observable y este este es el eje y aquí el eje x ns es el número de swaps las swaps son unas puertas cuánticas de dos qubits es el número de swaps que hay en este circuito mientras más swaps haya mientras más grande sea el circuito más difícil es de simular y más difícil es de ejecutar también porque mientras más puertas más probabilidades de que haya un error y lo que vemos es que podemos obtener la señal de OTOC o la señal es más grande que el ruido aquí tienes la relación señal-ruido queremos que esté por encima de uno hasta unos 240 ice swaps en el circuito con más de 240 ice swaps mejor la luz pero bueno el circuito es demasiado ruidoso ya no obtenemos la señal que queremos vale podemos hacer el experimento hasta 240 ice swaps y cuando calculamos estimamos cuáles son los circuitos más grandes que podríamos simular en el superordenador summit este que os hablaba el que era el más grande del mundo creemos que podemos simular en una semana digamos no lo hacemos porque es muy costoso y no es tan fácil tener acceso a summit pero bueno pero nuestras estimaciones que son de estos algoritmos sensoriales que os decía es que podríamos simular en una semana aproximadamente con 220 ice swaps o sea que en el experimento vamos a hacer 240 y en simulaciones 420 eso que quiere decir quiere decir que no hemos alcanzado en este experimento para medir como se expande la información un régimen que no podamos simular clásicamente porque en principio lo podríamos hacer en SAME hasta 320 ice swaps en vez de 240 pero si reducimos los errores por un factor de 2 lo cual de todas maneras tenemos que hacer para hacer corrección de errores entonces ya podremos empezar a hacer experimentos que estudian como la información se expande en circuitos o en modelos de agujeros negros si quieres de situaciones donde ya no lo podemos simular y podríamos intentar informar a gente quizás que esté investigando realidad o sea que estamos cerca otro experimento que hemos hecho también recientemente y que también bueno a gente de materia condensada pues desde luego le pareció muy interesante tiene que ver con cristales de tiempo esto a lo mejor lo habéis visto también por ahí en algunos medios ¿qué es un cristal? pues un cristal de los que conocemos toda la vida es un cristal normal como este de aquí bueno pues es un patrón periódico donde se colocan los átomos un patrón regular y como es un patrón regular eso quiere decir que rompe lo que se llama la simetría espacial porque este punto donde es este átomo ya no se comporta igual que el punto de en medio donde no hay ningún átomo si fuera agua pues todos los puntos en un líquido son más o menos parecidos no hay un punto donde hay átomos y otro punto regularmente después donde no porque los átomos se van moviendo en un líquido y en un gas pero en un cristal hay un patrón regular y eso es lo que en física se llama en materia condensada que rompe la simetría o sea que este punto ya no es igual que ese punto porque el cristal ha decidido ponerse aquí y no hay ¿vale? y entonces ha roto la simetría al espacio ha elegido donde se colocan los átomos pues un cristal de tiempo rompe la simetría temporal no la simetría especial aquí hay un patrón en el espacio donde se colocan los átomos en el cristal en un cristal de tiempo hay un cristal en el tiempo hay un patrón en el tiempo los átomos los átomos bueno en este caso los qubits o spins o estados cuánticos oscilan en el tiempo entre una configuración y otra configuración van oscilando y como van oscilando y aquí están aquí en esta posición y aquí están en esta posición o a lo mejor en un orden más irregular pero la cuestión es que esta posición en el tiempo de aquí es distinta a esta posición en el tiempo de aquí como en un cristal en el espacio y ha roto es lo que significa que ha roto la simetría temporal ha elegido cómo se colocan en el tiempo y es de alguna forma bueno por esta razón rompe también la simetría que es como habla la gente en materia condensada que sabe más de esto que yo pues les llaman cristales de tiempo diréis bueno de hecho es una buena analogía que esto que rompe el cristal de tiempo pues se parece a un reloj un reloj también un péndulo pues tiene ciertas oscilaciones o un columpio sabemos que si tienes un reloj o tienes un péndulo pues efectivamente tampoco podemos usar relojes para medir el tiempo porque tienen también un patrón en el tiempo y eso es cierto también hay un patrón en el tiempo y de hecho es una analogía si quieres de lo que es un cristal de tiempo rompe el patrón igual la diferencia es que bueno pues un reloj es un puede parecer complicado pero es un mecanismo sencillo digamos con pocos grados de libertad un oscilador hace así y tiene una ecuación muy sencilla es un sistema simple queremos romper la simetría en el tiempo con un sistema muy complejo con muchos grados de libertad esto tiene que ver pues con que la teoría de materia condensada se aplica en este caso y no tanto en este caso pero vamos es una idea parecida romper como un oscilador la simetría en el tiempo pero con muchos grados de libertad de una manera que ya no sea solo un oscilador sino que mágicamente digamos igual que se ordena en el sistema del tiempo mágicamente un sistema muy complejo se ordena en el tiempo bueno y este es el experimento que realizamos de hecho este es de vuelta el circuito que vamos a repetir en el tiempo y bueno tiene unas puertas aquí al principio que son lo que se llaman bit flips que cambian un qubit de 0 a 1 y es importante que no lo cambia de 0 a 1 exactamente sino que hay aquí una cosa que se llama g si esto fuera 1 x entonces cambiaría de abajo a arriba de abajo a arriba de abajo a arriba y si esto fuera 1 no nos sorprendería que se repitiera en el tiempo porque si estudias este circuito luego esto es lo que se repite en fases pues verías que si esta g fuera exactamente 1 iría abajo a arriba abajo a arriba eso es lo que esperas lo curioso es que cuando g no es 1 que debería dejar de repetirse porque ya no estoy diciéndole 0 1 0 1 sino 0 casi 1 ahora casi 0 otra vez y debería desordenarlo porque ya no es un bit flip no se desordena aunque la puerta lo debería desordenar se sigue repitiendo ¿vale? y eso hace bueno ese orden extraño que funciona incluso para valores no para cualquier valor de g pero para un rango de valores de esto de aquí pues es lo que ocurre en materia condensada es un estado estable ¿verdad? como un estado de la materia que se estable a perturbaciones y y esto es lo que lo que realizamos bueno es una teoría que viene de otra gente pero lo realizamos en colaboración hecha con gente de materia condensada que desarrolla esta teoría y esto es realmente lo que vemos si comparamos la posición de un qubit en el tiempo el eje X es tiempo y el eje Y son los qubits ¿no? y esto es ¿cómo se parece cómo se parecía el estado del qubit en el tiempo yo que sé 40 o 41 a el estado que tenía en el tiempo 0 en el tiempo 0 a lo mejor un qubit estaba esto funciona importante para cualquier estado inicial para cualquier no que eliges todo 0 o sea hay estados concretos donde oscila no porque es de vuelta un estado de la materia es decir funciona para cualquier estado inicial funciona para perturbaciones de g si comparas el estado del qubit con el estado que tenía al principio al que fuera da igual que fuera 0 1 la mitad superposición ves que oscila aunque cambie mi valor de g de una manera que es bastante difícil de entender porque la nariz sigue oscilando aunque voy cambiando g parece que siempre está haciendo lo mismo ¿no? por eso es un cristal vamos y eso es lo que estamos viendo experimentalmente ves que en el tiempo 1 pues deja de parecerse porque le he hecho aquí una perturbación bastante fuerte y es amarillo o sea que al revés este debe ser el tiempo 2 perdón el tiempo 1 debe ser azul pero sin embargo a la vez siguiente vuelve a ordenarse como estaba al principio y oscila todo el rato independientemente de vuelta de esta inicial y de dentro del color de g ok esto es una demostración de lo que se llama un cristal de tiempo y la gente en batería condensada pues opina que esto es muy interesante porque aunque esto se puede simular lo hicimos con 20 qubits como veis aquí 20 qubits los podemos simular y vosotros si vais a los colaps estos pues también lo podéis simular es una realización experimental hemos realizado experimentalmente de manera efectiva que se dice un cristal de tiempo por lo menos eso dicen los físicos de materia condensada ok estos son experimentos que podemos realizar ahora aplicaciones científicas que yo creo que son importantes interesantes pero como os decía nuestra ruta tecnológica a largo plazo es crear un error tolerante a errores ¿no? ¿cómo estamos en esta trayectoria? bueno la siguiente nuestro primer hito importante fue la demostración post clásica de la que hablé antes el siguiente hito importante que queremos realizar es demostrar corrección de errores lo que se llama un prototipo de Q eso que consiste bueno pues queremos estos de vuelta son los qubits cada crucecita estos son qubits y bueno estos son circuitos que se llaman el código de superficie surface code son circuitos de corrección de errores esto es un qubit lógico y esto de aquí es también un qubit lógico tienen la misma información pero este qubit lógico es más grande que este qubit lógico y la idea es que este qubit lógico más grande aunque tenga más qubits y por lo tanto más ruido porque hay más interacción con el entorno y debería debería colgarse antes debería estar haciendo más interacción en física cuántica pensamos que más interacción antes se cuelga la idea es que no que este qubit tiene más coherencia o menos errores lógicos que este qubit más pequeño si conseguimos demostrar eso para los dos errores que hay que son bit flip y face flip decías que son números complejos tiene una fase también puedes hacer el flip a la fase si lo hacemos para los dos errores al mismo tiempo y los errores lógicos disminuyen hemos demostrado que bueno ya tenemos por lo menos el prototipo de qubit lógico en el sentido que si lo hacemos cada vez más grande ese prototipo ya tendríamos un qubit lógico pero en principio tendría el tiempo de coherencia que nos dé la gana porque ya no hace falta bajar los errores más sino solo fabricar más qubits que hacer el control pero físicamente la tecnología estaría ya demostrada y bueno esto es lo que queríamos ver en un plot donde vamos haciendo bueno vamos haciendo mediciones de corrección de errores vamos midiendo intentar remover errores y vamos viendo cuál es la probabilidad de error lógico esto es solo un qubit pues la probabilidad de que si lo pongo en cero de repente encuentre un uno y lo que decía si cojo el qubit más pequeño debería tener más errores a medida que pasa el tiempo que un qubit lógico más grande bueno estas curvas nos puedes hacer un fitting de esta manera y podríamos extraer este número aquí que es bueno el error rate lógico o sea la probabilidad de error lógico por cico y queremos que sea más pequeña en un código grande esto no lo hemos demostrado publicado todavía pero hemos estado trabajando en esto porque yo os digo que este es el siguiente hito que queremos publicar que queremos hacer aparte de estos experimentos superinteresantes este es el siguiente gran hito para nosotros en nuestra hoja ruta pero lo que hemos estado haciendo es mejorar los errores de las puertas lógicas mejorar los errores al leer cuando lees también puedes leer el qubit que está mal reinicializar los qubits con pocos errores porque como estamos midiendo todo el rato algunos qubits no otros para extraer errores pues hay que volverlos a reiniciar en general mejorar los errores para hacer que ese experimento funcione y si hemos sido capaces de demostrar y esto está aplicado desde febrero que podemos corregir bueno os he dicho que hay dos tipos de errores bitflip y faceflip y podemos corregir o bitflip todo lo que nos dé la gana o faceflip todo lo que nos dé la gana y toda esta teoría que es lo que se llama bueno en vez de un código de superficie es un código de superficie de las dimensiones si queréis el código de repetition cohetes de una dimensión pues toda nuestra teoría funciona y vemos que la probabilidad de error lógico de hecho decrece a medida que pongo más qubits que es lo que estáis viendo ahí y este factor lambda que es como lo que veis allá abajo la base del exponente cuánto decrece según la distancia del código pues es en torno a 3 que sería suficiente si lo pusiéramos a hacer en dos direcciones y podemos hacer en dos dimensiones lo mismo exactamente lo mismo pero con bitflip y faceflip a la vez con un lambda de 3 ya lo único que haría falta es en principio escalar el resto sería escalar nos gustaría obviamente reducir los errores físicos que sería hacer lambda más grande de manera que el error lógico de que hiciera aún más rápido con la distancia del código pero 3 es un valor aceptable y bueno eso es básicamente todo lo que os quería contaros ya por último pues animar a los estudiantes que apliquen no solo en Google pues hay un programa pues hay un programa de pues becarios que bueno bueno pues esta es la página en la que podéis aplicar en computación cuántica o cualquier otro campo ¿no? y las aplicaciones se abren en 21 de septiembre así que bueno pues animaros nada más a los estudiantes que apliquéis a las becas de Google y con eso pues muchas gracias Muchas gracias Sergio por esta charla pues es tiempo de preguntas aquí tenemos a Sergio para contestarlas hola hola dohal shalawi from department of physics can I ask my question in English yes I'm not hearing very well but you can ok I will be so loud it's ok ok I'm working in material that can be application for quantum computer which can consider to be spin liquid material I don't know what type of material that use for the ship or qubit another question another question I have another question I have so your first question just to make sure I understand is what kind of material we use that use for the fabrication of the ship right yes aluminium mostly can can we test can we test our material to be in google computer quantum computer we have a material that's considered to be spin liquid material it's so pure and crystallized we measure all the property magnetic property the composition chemical property it's highly crystallized and it has pattern geometrical crystal pattern as a Kagumi crystal structure so I think we have a chance to be one of the material in quantum computer but we never measure any measurement that's related to time we not consider any time while we measure our magnetic property we measure magnetic property at so low temperature as a 0.3 Kelvin so it has high moment in low temperature so we didn't consider any measurement that has time and we fabricate another material that is dubbed to be to be to produce more high moment in low temperature also we consider to fabricate our material as a nanoparticle but we didn't exceed to have minimum like nanoparticle less than a thousand nanometer so all this material I have like dubbed material that have high moment and low temperature but we didn't have any measurement lower than 0.3 kelvin because it's not exact as 0 kelvin so that's my question what measurement can be used and what is the form with the time measurement magnetic measurement with the time also what is the form of the material that can be applied at the computer quantum computer if I'm understanding correctly you're talking about the materials that are used to build the ship or qubit right well we have our material as ceramic powder a nanoparticle thousand nanometer we test the superconductivity or conductivity of the material as a powder is not conductive material that's why we are doping but until now we didn't know the form as a thin film or nanoparticle or ceramic so yeah that's a very important you know topic and research project because right the main difficulty now as I think I said a few times is to reduce the errors right the reason why we cannot build a photon what we did right now well it would be hard to scale and do control but most of the problem is noise and a significant amount of noise comes from the material there is always some imperfection what is called two level systems mostly and that sort makes the qubit decohere like that's why photons have a very long coherent time you can have a photon actually well you know the background radiation from the big band has a qubit value if you want and it's been there since the big band so it didn't decohere but our qubits last as I said like microsecond and a lot of that comes from the materials so if you have materials you can use for those qubits with lower decoherence that would be excellent I cannot talk about the specifics about all the things because that's not what I do so I will encourage you to contact my colleagues that work more on the material side but anyway it's a very important area that everybody not just us but people in qubits in general superconducting qubits are always trying to improve materials another aspect is not just the material but actually the fabrication you know some materials work very well sometimes in the lab but they're harder to scale but anyway it's always a good starting point if you have a material which you can use to produce qubits with a longer different times actually aluminum is not the world record right now but you know in my switch but anyway it is an important area please contact my colleagues Hola as está explicando más o menos como avanza o como queréis que avanzase el hardware de la computación cuántica y me gustaría preguntarte si crees que debe cambiar la forma en la que se programan los algoritmos o se generan los algoritmos es decir los físicos tienden a ver la computación cuántica como un sistema que hay que evolucionar y generalmente se empieza en un estado inicial y suele tener que llegarse a un estado final y los informáticos más como un conjunto de variables que hay que modificar crees que es necesario cambiar la forma en la que se piensan o se hace la lógica de los algoritmos es decir algo así como ir creando capas intermedias que abstraigan la forma de programar o crees que la forma en la que se están programando los algoritmos ahora mismo puede llegar a darnos la suficiente complejidad como para resolver los problemas de los que se estaba hablando no solo de química cuántica también más ir learning lógica problemas de optimización etcétera Muy buena pregunta Sí y no o sea actualmente los ordenadores experimentales que tenemos son proyectos científicos yo diría creo que tienen aplicaciones muy interesantes he hablado un par de ellas científicas y se programan más bien como un sistema físico o sea para obtener este tipo de resultados no es nada fácil y normalmente pues la mentalidad es un poco de un experimento físico como el problema del time crystal que de hecho no se parece tanto a una computación sino es la realización de la materia y viene de gente de materia condensada eso es hoy ahora el potencial de la computación cuántica es el ordenador este tolerante a fallos que queremos hacer en 1929 un ordenador tolerante a fallos no es un experimento físico y habría que programarlo efectivamente de una manera totalmente distinta y de hecho creo que hoy no tenemos las herramientas que nos van a hacer falta en 1929 o sea sabemos se puede hacer se puede hacer computer science ¿no? se pueden hay algoritmos y es muy importante eso también lo hace sobre todo gente de computer science pues demostrar que ciertos algoritmos si asumes que tienes un ordenador sin errores pues demostrar que hay el algoritmo de SOR por ejemplo que es un matemático pero vamos pues puedes demostrar que puedes factorizar con un ordenador cuántico SOR no lo programas SOR lo demuestra con lápiz y papel ¿no? y hay bueno algoritmos de simulación química pues en nuestro grupo y en otros grupos pues se hacen algoritmos que son ya más tipo computer science no son experimentos físicos para entender cómo podrías hacer simulación de fermiones encontrar o el estado basal de una molécula ese tipo de cosas ahora mismo todo esto se hace sobre todo pues lápiz y papel y bueno pues tipo lo que hacía SOR aunque los algoritmos son todavía más son cada vez más complicados como en computer science pero no tenemos yo diría los lenguajes que nos van a hacer falta y creo que la trayectoria que es un problema muy importante y lo que va a ocurrir es bueno pues primero estamos trabajando en la corrección de errores desde lo que he estado hablando desde mi punto de vista primero vamos a necesitar hacer el decodificación el decodificador de errores o sea no solo hay que hacer el ordenador que es en lo que estaba insistiendo sino el software para el decodificador de hecho también es un problema muy difícil mucho más difícil de lo que parecería a primera vista porque vamos a tener muchos qubits y vamos a tener que hacer ciclos de corrección de errores también en millonésimas de segundo para correcir errores al mismo tiempo que se producen y una vez que tengamos un decodificador que más o menos sabemos cómo hacerlo pero una vez que lo consigamos hacer vamos a ir construyendo estas capas por encima y bueno todavía tardará un tiempo a conseguir hacer las herramientas que creo que vamos a necesitar para programar un ordenador tolerante a fallos o sea que a corto plazo creo que sigue siendo un experimento físico y a largo plazo va a hacer falta cambiar la manera en la que los programamos y va a haber que programarlos más como informáticos que como físicos hola soy Ricardo Peña profesor de la facultad de informática no has hablado mucho de los algoritmos ¿no? has sido más dedicado más a los computadores ¿no? a mí lo que me interesa es saber cuando decís que un algoritmo cuántico es más eficiente que uno clásico ¿cómo se mide la eficiencia de un algoritmo cuántico? porque en el mundo clásico es el número de pasos de cómputo ¿no? pero ahí como tenéis puertas y un montón de cosas pues eso y en relación con esto si hay una clasificación de los problemas como igual que lo hay en el mundo clásico de PNP pues si hay clases de complejidad de problemas en el mundo cuántico distintas o subsumidas en estas sí no he hablado mucho de algoritmos no he hablado más de experimentos pero es un campo muy importante donde parte de nuestro grupo y yo en algunos momentos pues se trabajan esto es muy importante lo primero ¿cómo se mide? bueno se mide un poco como los algoritmos clásicos a veces en ciclos se puede medir en memoria donde se mide información la manera de que lo más estándar es contar puertas lógicas orden de puertas lógicas o sea como mides el circuito que te haya falta para computar paridad clásicamente paridad no es un problema donde no hay despido cuántico pues es el mismo orden de puertas lógicas y si procuras en simulación de fermianos por ejemplo pues hay un montón de artículos donde muchos de ellos ya te digo en nuestro grupo pero también en otros grupos donde se plantea el problema bueno dado esta molécula y tal ¿cuánto me costaría hacer una serie de pasos para encontrar el estado basal? entonces empiezas a hacer circuitos como si fueran máquinas de Turing cada vez más grandes y pues haces como subrutinas y estimas el número de puertas lógicas de cada subrutina y al final pues sacas el número de puertas lógicas que tienes en este caso y es polinomial y bueno pues en el caso clásico pues no hace falta hacer mucho porque todos los algoritmos que resuelven problemas difíciles en química son exponenciales hay aproximaciones pero las aproximaciones fallan si hay una aproximación clásica pues vas a usar el clásico pero la cosa es cuando la aproximación clásica falla y no conocemos ningún algoritmo polinomial clásico entonces pues la idea es sabemos que hay algoritmos polinomiales cuánticos desde hace mucho la gente ha estado contando el número de puertas lógicas y al principio pues obtenía un número de puertas lógicas pues absurdo o sea pues que escalaba como el número de electrones al factor 20 o sea potencia 20 que sería demasiado para realizarlo y mucho de lo que se ha estado bajando es bajar del número de electrones a la 20 el número de electrones a la 15 el número de electrones a la 10 cortando puertas lógicas porque como funciona un algoritmo tolerante a fallos con los códigos de corrección de errores que queremos hacer pues básicamente lo único que tienes que hacer es aplicar las puertas lógicas puedes mover los qubits etcétera o sea contar las puertas lógicas es básicamente la medida y si hay clases de complejidad cuántica claro como hay clases de complejidad clásica la más importante es un poco lo que quería dar a intuir está la clase BPP clásica Bounded Probabilistic Polinomial Time algoritmos clásicos probabilistas en tiempo polinomial y hay pues la clase equivalente cuántica que es Cubic Quantum Bounded Polinomial y bueno pues todos los algoritmos que tú puedas demostrar pues con lápiz y papel que tienen tiempo polinomial pues pertenece a esa clase y esas son las la clase esa es la clase más importante hay otra que es como la equivalente a NP que se llama QMA o sea hay toda una serie hay un zoo de clases y de hecho si buscas zoo de complejidad cuántica pues verás que hay todo un zoo igual que hay un zoo de clases clásicas hay un zoo paralelo de clases cuánticas y hay también un zoo de algoritmos o sea si buscas algoritmico pues verás una página web donde hay un montón de algoritmos que la gente ha estudiado en el scaling y donde sabemos que hay speed ups frente a algoritmos clásicos Hola, gracias gracias por la conferencia me ha resultado muy interesante yo quería preguntarte sobre cómo llegaste a trabajar en Google porque no lo has comentado y también sobre qué es lo que busca Google en la gente que pide las becas que has mencionado al final muchas gracias pues un poco de casualidad como dijo Luis muy amablemente gracias Luis por cierto pues hice un montón de cosas antes y eventualmente acabé en la universidad esta de USC en el sur de California y en aquel momento pues la universidad del sur de California hizo un centro de computación donde instaló una máquina de Dewey no sé si es no sé si es claro que no es un ordenador cuántico universal como lo que estamos haciendo ahora sino lo que se llama un ordenador cuántico de annealing que se supone bueno creemos ojalá tenga aplicaciones de optimización pero no es universal y bueno pues yo estaba en aquel momento trabajando en esto o sea de alguna manera fui como el si quieres el primer programador en el sentido de que me contrataron para programar el primer ordenador o procesador no es un ordenador pero procesador cuántico que existía comercialmente y a mí primero que me contrataron en la universidad pues básicamente eso era parte de mi trabajo programarlo entenderlo publicar artículos explicar si funciona si no este tipo de cosas y en un momento dado pues se hizo un proyecto entre Google y la NASA en Mountain View donde se ha creado también un centro de computación que sigue existiendo de hecho entre Google y NASA una colaboración y se ha instalado pues una máquina de eWave también y cuando se pusieran a buscar mi jefe de Harmut pues habrá que habrá falta alguien que lo programe digamos yo era de los pocos que sabía hacerlo y así grosomodo es un poco lo que ocurría ¿no? si quieres bueno tenía buenos artículos este tipo de cosas pero grosomodo eso y bueno cuando entré pues éramos un grupo pequeño que hacíamos esto y pues ahora hemos crecido el segundo empleado del grupo digamos fue como empezó la computación cuando diga en Google nos dimos cuenta pues que esa tecnología no era la que nos interesaba nosotros digamos y entonces pues empezamos un grupo experimental con John Martínez etcétera de construir un ordenador con el universal que es el proyecto en el que estamos y a la ruta tecnológica que he presentado lo otro que me he preguntado es que tipo de estudiantes se buscan por estos intercambios de todo tipo desde no sé ciencia de materiales pues hay gente interesada en ciencia de materiales en mi grupo a pues algoritmos sobre todo en simulación fermionica etcétera o sea en lo que es el grupo de cuántica luego en otras se les funciona de otra manera pues muchas veces o sea es un grupo muy científico por razones evidentes creo que eso no es suficiente que si es un proyecto científico muchas veces la gente que entra en el grupo pues muchas veces es gente que ya lee su trabajo conoce su trabajo etcétera entonces la manera digamos más fácil de entrar en porque son problemas cortos o sea tú vas a hacer un proyecto y lo lógico lo que nos gusta es que alguien venga a hacer un proyecto tres meses y se salga con un artículo es lo que nos gusta entonces ya tienes que tener un bagaje en lo que es ese área la idea es que alguien de nuestro grupo ya tiene una idea preparada que él piensa que un estudiante puede acabar en tres meses por ejemplo y la idea es que te dice creo que esto va a funcionar y tú lo haces pero ya tienes que tener un bagaje entonces muchas veces pues ya hay una relación o sea que lo más directo es que cojas los artículos de lo que sea tu campo que publica Google que publicamos mucho y cualquiera de esas cosas que te interese pues trabajas en eso y pues a lo mejor publicas algo y entonces seguramente seguimos trabajando en la misma línea porque por eso lo publicamos para en todas las cosas animar a la gente a que avance sobre lo que nosotros hemos podido hacer y pues alguien del grupo dirá pues este chaval ha hecho un artículo interesante y tal y aplicas y entonces es más o menos un poco como en todos sitios o sea si quieres entrar en cualquier campo en cualquier empresa ayuda mucho que sepas que tengas ya pues no sé una una especialización en todo hola primero muchas gracias por la charla soy Alejandro Pozas de la Facultad de Matemáticas tengo una pregunta acerca de todo cuando entras en el mundo o bueno cuando empiezas a tener resultados post clásicos que ya pues eso necesitas 20 días en Summit 8 años para las otras simulaciones ahora que tenemos ordenadores que tienen ruido ¿cómo se valida que el resultado del chip cuántico es el que deberíamos esperar? ¿cómo se hace esa comprobación? muy buena pregunta difícil o sea hemos publicado una serie de artículos y esta serie de cosas y pues es algo que se lo que más o menos yo creo que ya estamos de acuerdo en la comunidad científica y supongo que de cada uno pero bueno en el caso concreto de este problema de circuitos aleatorios por razones no evidentes resulta que bueno puedes estimar básicamente sampleas que es lo que se supone que quieres hacer ¿no? entonces vas a samplear y vas a hacer un montón de bits strings ¿no? entonces puedes calcular la probabilidad de esos bits strings si el circuito no es muy grande o sea no empiezas con el circuito de 8 días en sample empiezas con uno más pequeñito que puedes simular en un workstation ¿no? en vez de 50 qubits empiezas con 30 ¿no? y vamos a primero a comprobar que el de 30 funciona ¿no? y luego ya veremos entonces en el de 30 pues sampleas el de 30 y como sabes el circuito que querías realizar pues puedes calcular la probabilidad de este sample estos bits strings según el circuito que yo he querido hacer ¿no? el likelihood y entonces si has hecho el circuito correctamente tendrás un likelihood alto y si has hecho el circuito incorrectamente tendrás un likelihood bajo esa es un poco la idea y de hecho lo que calculas un poco más técnicamente es la crosentropía entre el sampling experimental y el sampling ideal lo que se llama la crosentropía que es una medida que se usa como en machine learning es un poco más en machine learning como estoy sampleando se acerca mi distribución experimental a la distribución que busco esa es un poco la idea general y en el caso de circuitos aleatorios curiosamente si haces las cosas bien esta crosentropía te da una medida de la probabilidad de que no haya ningún error en el circuito que es lo que se llama la fidelidad por razones no evidentes pero bueno básicamente estudiando la crosentropía de tu sampleado y lo que quieres es que la crosentropía pues es el logaritmo de likelihood pues lo que quieres es que el likelihood sea alto y la crosentropía que es menos el logaritmo es que la crosentropía sea baja y la crosentropía te da la fidelidad pero vamos no es trivial y en otros casos hay que hacer otras cosas muy bien pues creo que podemos dar por finalizada esta conferencia muchísimas gracias de nuevo Sergio por estar aquí con nosotros gracias aplausos Gracias. Gracias.